No es una pregunta, es que tengo la curiosidad de, porque tu show el día de tu cumpleaños en Graspas lo vas a hacer en inglés, ¿se podría dar un adelantito en español aquí en la cámara? Ok, este ya lo he dado un adelantito nomás, porque comedia en inglés, para ver de tu exitosa presentación en tu cumpleaños en Graspas el día, 21 de enero este año, 21 de enero el 23, entonces, en español la comedia ha sido poca, porque en el, cuando hice la comedia la primera vez, fue en The Best Fruit Truck Competition ahí en el sur de Oregon, la mitad de las trocas, la mayoría de las trocas diría eran de hispanos, entonces yo estaba platicando en español y luego di nomás una probadita, te la enseño al rato, de así comedia en español y luego hice un set más largo en inglés, pero todo esto se puede traducir y es chistoso igual, y yo no hablo, yo no me siento y compongo chistes, yo les platico de lo que es mi vida verídica y hacemos burla de ello, entonces todavía más chistoso, como el ya cálmate güey, ya cálmate, ya cálmate, como nos dio risa con ese pinche video, ¿te acuerdas? cuando lo tumban al arroyo, pinche gorditos, ya güey, ya güey, ya güey, famosísimo, entonces ahora sí, va, sentado recto, alinea la cámara, se ve en el centro, ahí está el centro, B9 Productions, comedia en español, déjales platico, cuando yo voy a la barra o soy seguridad en barras o eventos, toda la gente, sea hispano o más con los güeros, los hispanos sí me aceptan como mexicano, porque luego, luego les tiro el inglés, el español, para no confundirlos a los cabrones, pero hay unos que apenas hablan el inglés y me lo tiran y yo le digo, ¿qué quieres güey, te hablo español? y dicen, oh, ¿hablas español? y le digo, sí, el Samu habla español, güey, ¿qué quieres? pero en ese tema, yo siempre, 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 en las barras, todo, las personas se quedan como, ¿por qué estás tan grande? mido los seis pies, que son los, los seis pies son qué, cientos, ¿cuántos centímetros? 1,89, 1,80, 1,90, 1,90, son seis pies, entonces estoy alto, honestamente irá para, para darte lo de sabor completo, yo soy de la estatura que todas las mexicanas quieren, que pase de esta estatura y que esté con papeles, esto y aquello, y me da el tema de cuando estás, alguna vez has estado dando citas en el internet, que pones tu perfil, te sacas acá fotos chingonas, irá que perro, irá que perro, y luego le pones tu perfil, ahí tu, tu biografía, yo hago esto, aquello, y eso, de veras, lo que yo, lo que yo encontré interesante, hay morras que se ponen ahí, busco y te dan como un detalle como si estuvieran construyendo su mono, no es de que busco y ojalá tenga, es de que busco y tiene que tenerlo, yo, yo también, yo quiero una sendada rica y que tenga papi que la mantenga, porque yo no puedo darle lujos y si está acostumbrada a ellas, yo también quiero disfrutarlos, y no soy racista, puede ser una güera sendada que hay en los Estados Unidos, o una mexicana, terreno es terreno, yo soy de 4x4. Muy bueno, viejo. Entonces, sacando citas en línea está cabrón, y es algo moderno, mi pa no sabe de eso, no sabe ni cómo usar el internet, pero Alfredo, ¿cómo conociste tú a tu novia? ¿Por el Face? No, a mí no era como si fuera el Instagram. Oh, aterro, más moderno. Sí. ¿Andaba encueraducha o vestida? No, andaba normalona. No, yo las que sigo son las encueraduchas. ¡Muy bien! Oscar, estamos haciendo una comedia en español, por favor, guarda silencio en el escenario. No he terminado. Entonces, todos en inglés me dicen, me dicen, ¿por qué un Samoa habla español? Y digo, es que no soy Samoa, nomás soy un mexicano grandote. Te pido disculpas por no ser el estereotipo de que tú tienes de un mexicano. Los mexicanos pueden ser altos, blancos, morenos, negros, en todo color, sabor y tamaño. Lo que tú quieres es uno que tenga ritmo, y yo no bailo, entonces ahí te chingaste. Pero tu hermano, tu hermano. Ahí está Oscar, ahí está, ahí lo oyen. Si quieren que baile, vean mi Facebook, hay muchos.